Guapísima, guapísimo. Eso, buenos días, mis chicos. ¿Cómo están, mis niños bellos? Estamos en la clase de educación. ¿No te acuerdas? Bien, 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 bien. Súper, súper bien. Súper, súper bien. Súper, súper bien. Súper, súper bien. Es que te re, es que te re, es que te re. ¿Qué es el grito? Muy bien, un aplauso. Va a sacar su tirita. Saquen su tirita, lo que usted trae. No hay ningún problema. A ver, vamos a cerrar los micrófonos. Hola, Charito, preciosa. A dos y a las tres. Vamos, coja su tirita. Muévala, su tirita, muévala. Con manito derecha. Manito derecha, miren a mí. Vean. Manito derecha. Manito izquierda. Ya, igualito que usted. Ahora sí, vamos. Vamos. Dice, a lo de la tirita. Tirita, si no tiene tirita, no importa. Sáquela imaginaria. La angelita tiene una tira imaginaria. Mire, cantamos. A lo de la tirita, tirita. Solo bracito derecha. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la hagas más. Pare, 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 pare. Eso, paramos. Muy bien. Poco la tirita con la otra manito. Eso. Eric, no te veo donde te fuiste, amor. Vamos. Solo está en la manito, en los deditos. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la hagas más. Muy bien. Ya no la hagas más. Espérenme un ratito. A la tirita en nuestras manitos. Con las dos manitos. Vamos. Uno, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la hagas más. Muy bien. Va a soltarle a una tirita, la de la izquierda. Y va a coger aquí la tirita de la derecha. Le va a atar en la muñequita. Ya. Póngale en la muñequita. Así. Le queda colgadita. Ya. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos. Ya. Empezamos. La mía es una imaginaria. Si usted tiene la tirita, está bien. Si está imaginaria, no importa. Vamos. La muñequita. Solo la muñequita se va a mover. Muñequita derecha. Una, dos, tres. Dilan. Estamos paraditos, Dilan. No dije corra. A ver. Espérenme un ratito. Continuar. Estaba la tirita en nuestro, en nuestra muñequita. Y miren cómo hace la profe. Miren. A lo de la tirita, tirita, tirita. Eso. Muy bien, Dilan. Muy bien, chicos. A lo de la tirita, ya no la ales más. Dilan, armas, ¿dónde te me fuiste? Saque la tirita. De este punto. Y le ponemos a la otra manito. Mano izquierda. Dime, Ani. Y empezamos. Una, dos. Vamos. Una, dos, tres. A lo de la tirita. Solo muñequitas. Tiritita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Paramos, paramos, paramos. Y vamos nuestra tirita a zafarle. En el baño. En el codito. Vaya. En el codito. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. Solo codito. Miren. Se abre el codito. El codito, perdón, con el bracito se cierra. ¿Sí? El codito le hace estirar. Eso. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Vamos al otro codito. Rapidito al otro codito. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. En el codito, Ani. Ya no importa. Ahí es que se quede colgadito. ¿Ya? Ahora zafarle del codito. Lo vamos a llevar a la cinturita. Póngase en la cinturita. Eso. En la cinturita. Y vamos a moverle al lado derecho. A la izquierda. Vamos. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Muy bien. Otra vezita. Otra vezita. Para que se forme la cinturita. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Muy bien. Nashae, mira lo que estoy haciendo. Yo no moví cabeza. Yo solo moví cintura. Mírame. A lo de la tirita, 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 tirita. Eso. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Muy bien. Muy bien. Saco la tirita. Y la tirita va a ir al hombrito. En el hombrito. A ver. A lo de la tirita. Lánzale al hombrito para atrás. Este es el hombrito. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Saco la del hombrito. Y se va al otro hombrito. Entre la axilita y el hombrito. ¿Ya? Eso aquí. Eso. Envuélvale, envuélvale. Muy bien. Y vamos a mover el bracito para atrás. A lo de la tirita, tirita, tirita. Muy bien. Para atrás. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Muy bien. Muy bien. Ahora se va a bajar a la rodillita. Voy a hacer un poquito más atrás. Para que me vean. Saca la tirita. Y la ponemos en la piernita. Ubiquen en la piernita. Si usted puede pasarle así. Y con las dos manitos tenerla. Está bien. No hay problema. Si puede, sola con la una. Mis manitos así. Le coge y le pone. Vamos a la una, a las dos y a las tres. Y la subimos. A lo de la tirita. Sube la piernita hasta arriba. A ver. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la alo más. Muy bien. Sabe. Sabe. Y vamos a la otra rodillita. Izquierda. Con manito izquierda. Vamos. Hacer trabajar manito izquierda, piecito izquierdo. Rodilla izquierda. Una, dos, tres. Alzamos. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Una besita más. A ver, vamos a ver quién avanza una besita más. Muy bien, Sophie. Dilan, Renata. Muy bien. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Ahora, sape la tirita. Y se va mi tirita. La mía es imaginaria, verá. La suya es real. Voy a ponerla en la puntita del pie. Me hago más atrás para que me vean. La puntita del pie. Eso. Y despacio. Y despacio, la voy a alzar. A lo de la tirita, tirita, tirita. Muy bien. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Vamos. Sape y a la otra puntita. No importa si se nos zafa. Vamos. A la puntita del otro pie. Con mano izquierda y a izquierdo. Subimos a la una, a la dos y a las tres. A lo de la tirita, tirita. Eso, eso. Muy bien. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Paramos. Nos acercamos más. Y va la tirita. ¿A dónde va a ir? Vamos a ver a dónde va a ir. Vamos a la orejita. Ponga la tirita en la orejita. La una, las dos y a las tres. Y hagamos de un lado al otro. A la izquierda. A lo de la tirita. A la derecha. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Sapo, sapo mi tirita. Y la ubico en mi otra orejita. En la izquierda. Vamos. Le cojo y le alo. Vamos a bajar. A lo de la tirita, 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 tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Ya no la ales más. Sapo la tirita. Y mi tirita loca se va a ir a mi naricita. A mi naricita. Eso. Una, dos, tres. Vamos. En la naricita. Cójale con su tirita. Con su naricita. Así. Cójale con la naricita. Así como esta angelita. Mire. Ahí vamos. Para arriba, para abajo. A lo. Así. Como que usted va a dar una beña. Gracias. Así vamos. Una, dos, tres. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Ya no la ales más. La vamos a sacar. Coja con la otra manito la tirita. Muy bien. No dije guarde todavía la tirita. Vamos. Con la otra manita en la misma nariz. A ver. Vamos. En su naricita. Con la otra mano. Mano izquierda. Y vamos. A dar una beñita. A ver. ¿Cómo? Vamos la beñita. Eso. Vamos. A la una, a las dos y a las tres. Le veo. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Pare, 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 pare. Y la última. Vamos. Al cuello, a la cabecita. Póngase en la cabecita. Eso. En la cabecita. Está en la cabecita. Y vamos a moverle. A lo de la tirita. Solo la cabecita. Tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. La otra. Al otro lado la cabecita. A lo de la tirita, tirita, tirita. A lo de la tirita. Ya no la ales más. Paramos, paramos, paramos. La vamos a guardar. Envuélvale en su manito. Y póngale a un ladito que no se nos pierda la tirita. Ya. Y ahora sí, vamos. Uno, dos, tres. Bracitos abrimos a tomar airecito. Inhale. Exhala. Muy bien. Dilan, te veo trabajando. Dilan, armas. Dilan, listo. Muy bien. Uno, dos, tres. Aire. Meto aire en la cabecita. Voto. Otra vez. Una, dos, tres. Meto aire. Voto. Una, dos, tres. Meto aire. Sostengo. Voto. Meta aire. Porque le cuento que cuando usted mete aire, sus neuronas se empiezan a mover así y empiezan a trabajar la una y la otra. Porque se está oxigenando su cerebro. Y se vuelve usted más activo, más pilas. ¿Sí? Vamos. Uno, dos, tres. Voto. Y la última. Uno, dos, tres. Voto. Vamos ahora sí a jugar. Antes de jugar, vamos a cantar nuestra canción del globito. Voy a ver quién se acuerda de la canción del globito conmigo. Vamos. Un placer. Ya. Muy bien. ¿Tacas tu globito imaginario del bolsillo? Aquí está mi globito. Vean, mi globito. Eso. Muy bien. Cristiano, el globito. Cristiano. No veo tu globito. Vamos. Inflamos. Inflamos el globito. Muy bien. Otra vez. Infle más grande. Tome bastante. Para chifle. Ya. Amarre su globito. Imaginario. Dije imaginario, Mario. Vamos. Le amarra. Baja, 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 baja el globito. Baja, 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 baja. Suba, 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 suba el globito. Suba, suba, suba. Baja, baja, baja. Sube, suba, 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 suba el globito. Muy bien. Y ahora sí vamos. Las manitos. Cae, cae. Cae, cae. 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 Mueva el cuerpo. ¿Qué? Estás en mi mano, estás en mi mano, te quiero yo. Eh, ya se sale por ahí. Vamos otra vez. Cae, cae. Una, tres. Cae, cae. 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 Cae, cae, cae. Cae, cae. Cae, cae, cae. Cae, cae. bien, preciosos. Guárdale al globito a un ladito. Guárdale al globito. Les felicito, mis preciosos. Están trabajando muy bien. Grandota, ¿eh? Listo, preciosos. Ahora sí va a escuchar lo que vamos a hacer. Estamos con nuestro costalito. Despacito usted se va a sentar. Se va a sentar donde tenga usted espacio. Déjeme agachar un poquito. Mire, yo ya hice espacio en mi salita para poder trabajar con ustedes. Usted se sienta en un tijoncito en la salita donde quiera. Con el costalito y se va a meter despacito. Así. Ya. Se metió y se va a levantar despacito. Y vamos a jugar el juego de los entra-taps. Yo ya estoy lista, miren. Ya. Voy nuevamente para el que no me vio. ¿Cómo tengo que hacer? Me siento en una sisi, en alguna dos. Meto los piesitos, le meto hasta el fondo de mis pies y me levanto. Ya. Ya estoy ahí. Voy a caminar, que no hay ahí nada, despacito. Voy a sostener el costalito. Que sostenga el, la tumbita de un lado y del otro lado. Y ve. No, pero yo ya estoy. Yo me puedo esconder. Ya, muy bien. Yo también. Ya. A ver, si me va a escuchar, no me hagas. Yo sí me voy a esconder. Yo también me voy a esconder. Están grandes ahí, si se pueden esconder, porque también sigo en tonta. A ver, ya. Voy para acá. Ya estoy con mi costalito puesto. ¿Qué voy a hacer? Tengo que ir hacia mi computadora y da vuelta. Vamos. Le cojo de los costados y salto despacito. Se llama los ensacados. Empiezo a saltar. Eso. Muy bien. Viro despacito. Y me pongo a mi lugar de origen. Muy bien. Vamos. Yo les veo ahora. Voy a ver, porque luego ya vamos a hacer como un reto. Vamos, vamos, vamos. No pierdas el timno. Porque si lo pierdes, pierdes tu destino. A ver, Leonel, te veo. Te veo trabajar, Leo. Le canto. Dale, dale, dale. No pierdas el timno. Porque si lo pierdes, pierdes tu destino. Muy bien. Dale, Leonel, Apolo. Muy bien. Dale, Renata, tú puedes. Eso. Bien, Renata. Bien, Mateo. Dilan. No le veo al Dilan. Muy bien. Bianca, Daís, Erick. Lo están haciendo bien. Eso. Muy bien, Michelle. Annie. Charito, ganaste Charito a los niños. Sophie. Erick Cedeño. Camila. Paula. Muy bien. Eso. Edgar, ¿qué pasó, mi amor? Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser el reto? Vamos a ver. La prueba Angelita se va a meter también. El reto. El reto quiere decir dónde está. Va a ir despacito y va a buscar. Por ahí, un objeto. Un objeto. Un objeto. Un cojín. Si no. Ya, vaya a buscar otro objeto. Voy a ver quién lleva más objetos. A ver, rapidito. Me veo quién lleva. Annie, apúrate. Apúrate. Yo cuento quién trae más. Voy con una coneja. Le voy a meter en mi costal. Por ahí, cobre, tengo que pagar mi niño. Otro. Ya. Tengo. Dos. Otro trato. Voy a buscar qué nada hay por ahí. Por ahí hay tal vez una cartera. Una cartera. Le meto. Le meto la cartera. Ya. Y voy. Sobre, sobre, sobre. En busca de otro A ver, en busca de otro Muy bien, muy bien ¿Quién pasó? Eso Ya se nos metió un perrito por ahí Muy bien, chicos, muy bien